Soledad, 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 en este camino el cielo El sol calcina la tarde y se va mi pensamiento volando hacia el firmanero Soledad, 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 compañera de vivienda En esta tarde serena donde se juntan mis penas para llorar su partida Porque en la tarde que no el promete una noche bella voy a seguir los caminos tras de su ella Para seguir un estrello dejo desierto mi cielo junto a la noche y el desvelo Y mi creencia la estrella que ando buscando Esta noche no saldrá Porque el cielo se ha nublado y un lamento se ha escuchado Soledad, soledad, soledad ¡Suscríbete al canal! 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 Todas estrellas mirando la alma bella, pero jamás mi suerte nunca más la encontraré. Voy a seguir esperando a caminar del camino, del misterio que en la noche me la vuelva a regresar. Quizás esta la perdida en el azul infinito, como un tierno lucerito, levanta en la soledad mi soledad. ¡Ale, buen pedazo! 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 ¡Gracias! ¡Ale, buen pedazo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!